No todos los otros. Por repetir el viaje a la rioza. Sí, pero todos juntos, ¿eh? No solo vosotros cuatro. Eso, tío, Alberto, y así os enseñamos todo lo que conocemos. Este vio muy guay a ir los seis. Y porque se cumplan nuestros sueños. Perdón, ¿eh? Es mi jefe. Es importante, no te voy a contestar. Tengo una aplicación que me dice en tiempo real cómo fluctúa la bolsa en diferentes lugares del mundo. Bueno, súper interesante. Tanto más que tu juego de móvil. Te vas a quedar ciego. ¿Has probado los pimientos riojanos, Carla? Ay, a ver. Qué buenos, Maite. Todo lo que vamos a cenar hoy es comprado en la rioja. Una pena que estos estén más pendientes de otras cosas. Oye, chicos, a ver. ¿Qué tal si dejamos todos los móviles encima de la mesa y nos dedicamos a disfrutar de la cena, eh? A ver, el primero que coja el móvil invita a una nakata en una bodega cuando volvamos. O a una aventura en busca de huellas de dinosaurios. Mira, pues a ver quién pierde. Porque soy seguro que yo no. Puedo vivir perfectamente sin saber cómo están mis acciones. Mi juego está en pausa, así que no voy a perder. Yo también puedo pausarlo. Pues nada, cariño, que ya tenemos un perdedor. No, yo no perderé. Yo llevo dos años ganando tal día como hoy. ¿Y eso por qué? Hace dos años que conocí a Carla. El año pasado nos escapamos por primera vez a la rioja. Sí. Y este año pienso seguir ganando. Bueno, no estés tan segura. Yo quiero escaparme con unas amigas. Tú de momento viajas con tus padres, no con amigas. Bueno, a ver, hemos quedado para que nos contéis vuestro viaje a la rioja. Y también para haceros partícipes de una cosa súper importante. ¡Oscar! ¡Cuál es un saludo! No he perdido, ¿eh? Solo es un tiempo bueno. Quedréis inmortalizados con una foto. Aceptamos pulpo, Tomás. ¿Y cosas chulas hicisteis en la rioja? ¿Algo divertido? Sí. Bailamos una jota en Logroño. ¿En serio? Sí. Habría que veros. Tengo fotos en el móvil. Te las podría enseñar, pero no voy a perder mi apuesta. Bueno, pero no os lo podéis contar. Mira, qué buena idea, Eli. Pues os lo vamos a contar. Y sin móviles. ¡Gracias! 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 Pues nuestra historia de amor no fue tan épica, ¿verdad, Maite? Nuestro primer día fue un desastre. Nos dimos calabazas el uno al otro. ¿Tan mal fue la cosa? No, era Halloween. Nos dimos calabazas. Ah, vale, vale. Pero luego nos dimos otras cosas. Papá, por favor, ¿y si cambiaste el tema? Pero nuestro segundo día fue todo muy romántico. ¿Por lo de la manta de papá? Sí, la famosa manta de Zcaray. Ay, cuenta, cuenta eso. Pues que aquel día diluvio. Y Maite, no sé qué era el vestido. Y yo tenía en el coche una manta de esas compradas en Zcaray. Cogí la manta. Esa fue una buena excusa para hacer nuestro primer viaje a La Rioja. Comprar otra manta para mí. Pero ¿cuántas veces habéis ido vosotros a La Rioja? Y cada vez venimos con más compras. Es un lugar muy especial para nosotros. Oye, ¿y qué compráis? A ver, somos todo oídos. A ver, somos todo oídos. Y a la mierda. T té no. Chau. Y yo française. Mejorам EXPANÓN. Para mí, tu querías. ênio bailar. Y trampa. Y yo. Living in洲 vai. Ergen. ¡Gracias! 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 Un mini museo riojano. Pues más o menos, Alberto, y suma los recuerdos que se Observen los niños. Necesitamos una casa más grande, pero con bodega. ¡Qué muero! ¿Quieres un poquito de vino, cuñado? Por favor. Muchas gracias. Oye, por cierto, no estamos echando de menos los móviles, ¿no? Yo prefiero este bacalao a La Riojana. ¡Si, donde este bacalao, que se quite cualquier móvil! ¡Eyy! ¡Mirad, chicos! Los dinosaurios nos persiguen Ostras, Tony, es verdad Es verdad Qué fuerte, es una huella súper clara, ¿eh? Oh, sí, sí, sí No, es una huella de cualquier animal No, lista, es una huella de tiranosaurus rex Como el que vimos en el císimo Sí, no era así Sí que lo era, tengo fotos en la tabla Eh, 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 eh Hijo, si coges la tabla te habrás perdido la apuesta Vale Pero nos lo podéis contar si queréis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, menudas aventuras habéis tenido en La Rioja, ¿eh? El año que viene vamos a volver Pero los seis, ¿no? Bueno, Tony, eso depende de nuestros trabajos De poder organizar nuestro tiempo Seguiremos seguro Pero... ¿Qué? Vamos a estar felizmente desorganizados de por vida Pero, ¿por qué dices eso por la boda? Que no es para tanto, mujer No hay que organizar mucho Solo hay que decir Sí quiero ¡Eh! Ya tenemos una perdida en la boda No, Carla, no, Carla Pensé que ganaríamos estos dos Sí, yo pensaba que ibas a tener más aguante, cariño Estoy encantada de perder Tengo una sorpresa y no me puedo aguantar más ¿Qué es? Venga, vamos, enséñamelo Que hay veces que los sueños se cumplen Pero... Pero ya... A ver... Pero ahora que vamos... Bebe, 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 bebe Otro año ganando, tío Alberto Entonces ahora para el viaje a La Rioja seremos siete Ocho Si vienen gemelos ¿Cómo gemelos? No, no, no Me parece que vamos a tener que adelantar este viaje a La Rioja A comprar, loco Donde tus sueños son tu realidad